Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico A Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha Magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo Tu diestra oh Jehová ha sido magnificada en poder Tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder Has derribado a los que se levantaron contra ti Enviaste tu ira, los consumió como jarasca Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas Se juntaron las corrientes como en un montón Los abismos se cuajaron en medio del mar El enemigo dijo perseguiré, apresaré, repartiré despojos Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano Soplaste como con tu viento, los cubrió el mar Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas Quien como tú oh Jehová entre los dioses Quien como tú magnífico en santidad Terrible en maravillas, hazañas Hacedor de prodigios ese es nuestro Dios Amén, amén, aleluya Así haga Dios contra todos nuestros enemigos El verso 3 quiero que memorices ese versículo Que lo hagas parte tuya Jehová es varón de guerra Moisés no lo sabía Pero lo vivió, vio como Dios enviaba las plagas sobre Egipto Destruía Egipto y protegía a su pueblo Hasta lograr que las puertas se abrieran Y salieran con el tesoro de los egipcios Pero vinieron hasta el mar rojo Y el mar rojo fue el momento más difícil Y el milagro más grande en el Antiguo Testamento Cuando Faraón creyó que los destruía Cuando con ira vino a acabar con Israel Dios sopló y abrió el mar rojo Y el pueblo corrió y el pueblo corrió huyendo Y cuando entraron los egipcios volvió a soplar Y acabó con todos los ejércitos egipcios Y Moisés empieza a cantar Él es mi Dios Jehová es varón de guerra Jehová es varón de guerra Aleluya 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 En la conquista En la tierra prometida Se unieron unas naciones Para atacar a Israel Y el Señor le dijo a Josué Ya no estaba Moisés Ahora Josué era el que estaba frente al ejército Le dijo no temas No tengas temor de ellos Porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá contra ti Y comenzó la guerra Y Israel comenzó a derrotar sus enemigos Y de pronto comenzaron a caer piedras Desde el cielo Y mataban los enemigos ¿Quién enviaba esas piedras? Dice Más fue los que murieron Por las piedras que Dios arrojaba Que por la espada de los de Israel Aleluya El segundo libro de crónicas Cuenta la historia de Josafat Rey de Judá Como tres naciones Se unieron Para destruir A los judíos Para destruir a Jerusalén Y Josafat se llenó de angustia Y el pueblo Y ayunaron todo el día Y clamaron Y clamaron Y a la noche Mientras estaban allí Clamando Se levantó Uno de los sacerdotes De los ministros Y comienza a profetizar Oíd Judá todo Y vosotros Moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat Jehová Os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino De Dios Él es varón de guerra Aleluya Y él los puso a pelear Los unos contra los otros Y se mataron Sin que tuvieran Que pelear Los de Judá Josafat No hizo nada Dios peleó Vine a decirles A Dios Le gusta la pelea Estamos pensando Yo no sé Cómo ves tú A Jesús No tengo idea Cómo te imaginas A Jesús Pero algunos Piensan Que es por allá Mahatma Gandhi Y todo así Que le pegan Y le pegan Y él se queda Calladito Y no dice nada No conoces A Jesús Él es el león De la tribu De Judá Él es el rey De reyes Señor De señores Él es Guerrero El Espíritu Santo Es guerrero El que haya venido En forma de paloma Sobre Jesús No quiere decir Que es una mansa Paloma Él es guerrero Lea el libro De los jueces Cuando los enemigos Oprimían al pueblo Era el Espíritu de Dios El que venía Sobre el juez Y peleaba Las batallas Por su pueblo Lea lo allí En jueces 634 Y el Espíritu de Dios Vino sobre Gedeón Se vistió de Gedeón Y peleó Por el pueblo De Israel Él peleará por ti El Espíritu de Dios Es guerrero Así que mejor Prepárense Porque Si mi padre Es guerrero Yo soy guerrero Si mi Dios Es varón De guerra Tú y yo Somos guerreros No crean Como nos enseñaron Los antepasados El cristiano Es manso Y tonto Y se pueden burlar De él No, no, no Los cristianos Somos guerreros Peleamos Nuestras batallas Y avanzamos En el nombre Del Señor Aleluya 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 Escribiendo Pablo A los Efesios Les dice Claramente Contra quién Es nuestra lucha Y no se confundan Las personas Que nos aborrecen Detrás de ellas Están los demonios Pero ellas No son nuestro enemigo Los demonios Sí Ellos son Por eso Dice el Señor Amado A vuestros enemigos Porque no tenemos Lucha contra Carne y sangre Dice la escritura Sino contra Principados Contra Potestades Contra Las gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Toma Toda La armadura De Dios ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo Ponte La armadura De Dios Es porque te está diciendo Hay que ir a la guerra Y pelear Y pelear Nuestras batallas ¿Qué tienes que hacer? Marchar Está el Mar Rojo Frente a ti Estaba frente a Israel Y el pueblo Estaba llorando Y el Señor Dijo Porque Claman a mí Dile al pueblo Que marche Es decir Avancen Avancen En el nombre Del Señor Aleluya La oración A Daniel Le pusieron Una ley Nadie puede Orar Nadie puede Orar Por 30 días Nadie puede Orar Y que hizo Daniel Se fue A orar Tres veces Al día Nadie Te va a detener Y cuando vino El juicio Dios tapó Las bocas De los leones ¿Quién dice? La escritura Dios envió Su ángel Ese es Su ángel Es una Cristofanía Jesús mismo Tapó La boca De los leones Él es Balón De guerra Aleluya La viuda Está aclamando Al juez Que le haga Justicia En la parábola De Jesús En Lucas 18 Y el juez Dijo Voy a hacerle Justicia A esta viuda No sea Que viniendo De continuo Me agote La paciencia Oída Al juez Injusto Si eso Hace el juez Injusto Cuanto Más Dios Hará Justicia A sus Escogidos Que claman A él Día Y noche ¿Quieres Un arma Espiritual? Clama Día Y noche Y él Te va a Hacer Justicia La alabanza El diablo Quiere detener La alabanza Los problemas Con vecinos En muchas iglesias Es por la alabanza La alabanza Es un arma Espiritual El Señor Dijo Levantaré El tabernáculo Caído De David Para que Posean El resto De don Y las otras Naciones La alabanza Es un arma De conquista Con cánticos De liberación Me rodearás Es un arma De liberación El Salmo 149 Habla De esa Alabanza Para atar Los principados Y las potestades Mientras Alabamos Al diablo Le da Dolor De cabeza Dice Exalten A Dios Con sus Gargantas Espada De dos Filos En sus Manos Para ejecutar Venganza Entre las Naciones Castigo Entre los Pueblos Para aprisionar A sus Reyes Con grillos Y a los Nobles Con cadenas De hierro Para ejecutar Ejecutar En ellos El juicio Decretado Dios Decretó Un juicio Contra satanás Mientras nosotros Cantamos a Dios Dios le ejecuta El juicio A él Aleluya El nombre De Jesús Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!